Los especialistas concuerdan que los niños son vulnerables a ceder ante la persuasión de un adulto. Sin embargo, existen factores que pueden determinar esta predisposición, como no pasar el tiempo adecuado con los menores, creando desconfianza e inseguridad y ocasionando que el menor pueda irse con cualquier persona que le dé la mano. Sin embargo, como existe un descuido, muchas veces buscan personas que vayan por sus hijos, derivado a que están trabajando, y esto da pie a que no exista una persona, si no existan varias, entonces el niño ya está sabedor que puede ir cualquier persona para la escuela sin saber realmente si es el que mandó mamá o papá, o simplemente es alguien que lo va a secuestrar. Por ello, los padres deben trabajar en generar mecanismos para prevenir que los niños sean víctimas de violencia sexual o hasta que puedan llegar a ser raptados. Por ejemplo, los especialistas recomiendan evitar que el niño hable con desconocidos o irse con alguien con el quien no convive. En esta parte sobre la educación tenemos que empezar a ver como madres y padres de familia que los niños no pueden estar hablando con todos los adultos, y muchas veces hacia la obediencia así lo hacemos. Ve y saluda de beso, ve y saluda de beso, háblale, ¡ah, qué mal educado! Es importante también que los padres puedan crear medidas de comunicación por claves. Generar claves para que, ok, si alguien va a ir por ti, te diga una clave para que puedas asistir con él, que solamente esté entre el niño y el papá. Que nos volvamos educadores, no solamente creadores, en donde estemos en la casa y digamos ya estoy. Que formemos a nuestros hijos con valores, el respeto, la confianza, las herramientas de prevención para que sucedan estos casos es hablarles de qué días vamos a poder estar con ellos, generarles claves precisas como el nombre de una fruta, cosas sencillas para que ellos sepan con quién sí se pueden ir y con quién. De acuerdo a datos de especialistas recabados en Tehuacán, por lo menos 3 de cada 10 niños entre 3 y 7 años sufren algún tipo de abuso sexual, sobre todo de familiares o gente de confianza. Por ello, si su hijo presenta terrores nocturnos, ansiedad, miedo a poder estar solos, es momento que acuda a un médico o con un especialista. Para Meganoticias, Seidy Sánchez.